De qué me sirve amarte tanto si no estás De qué me sirve creerte si te vas Me encuentro solo vacío con mi soledad Soy un loco perdido, tú me puedes salvar Sabes que yo te amo tanto corazón Que yo por ti daría mi vida, ay amor Pero hoy te marchas y me dejas con este gran dolor Y cómo duele creerte y no tenerte Solo me espera la muerte y tú me puedes rescatar Solo quiero que regreses y me puedas perdonar Aún conservo los recuerdos de tu cuerpo angelical Y cómo duele creerte y no tenerte Solo me espera la muerte y tú me puedes rescatar Solo quiero que regreses y me puedas perdonar Aún conservo los recuerdos de tu cuerpo angelical Y cómo duele Marco Dante Directo al corazón En mi noche ya no duermo de pensar Y tu foto no me canso de besar Me desvelan tus recuerdos Y es por eso que estoy que no aguanto más Solo tengo una esperanza y la verdad Alguien como yo te quiero no hallarás Solo espero ese momento de verte regresar Y cómo duele creerte y no tenerte Y cómo duele creerte y no tenerte Solo me espera la muerte y tú me puedes rescatar Solo quiero que regreses y me puedas perdonar Aún conservo los recuerdos de tu cuerpo angelical Y cómo duele creerte y no tenerte Solo me espera la muerte y tú me puedes rescatar Solo quiero que regreses y me puedas perdonar Aún conservo los recuerdos de tu cuerpo angelical Y cómo duele Y cómo duele